Que me tocaba hacer, creo que NITASIC fui por una A ver, vamos aquí una vez Serapuge Pauladin Serapure, este, ¿cómo se llama? Este, no, ¿cómo se llama? Igronman Teleport Y ya se fueron todos, bueno, no todos Y ya se fueron todos Y ya, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Puta madre! ¡Ah! Va para largo ¡Ah! No lo voy a matar con la pinche daga a la verga ¡Suscríbete al canal! A ver el anillo, el Berserker, y voy a ver si venden de las otras pociones, que te dan protección completa contra fuego. A ver, Barrock, una, uno, dos, tres, una. ¿Cómo se llaman? Super Anti-Fire, Extended Super Anti-Fire, Extended Super Anti-Fire, a ver. DIVINE COC, la verga quién se hace, güey. Según tengo aquí agregado alguien que se llama DIVINE COC. Bueno, aquí voy a ver si. Perfecto. 20 volte. Huay, el borde de la apukeza número 10, o 3. El borde de la apukeza número, y del borde de la apukeza número 15. El borde de la apukeza y las púrgara de la apukeza número 17. a su madre a ver si son las que te protegen aunque no tengas a ver extended super anti fire completa inmunidad hasta a ver, the potion, the dead will not war punk kalbeck, que chingas es eso ah el jefe final eso ah, el pito, se que quilde el pito, si. a ver, el pito. ¿ keiner va a tener? el síguo, el pecho... el켜% de un rey. el resuelo, el rey. el rey. el rey. el rey. el rey. y te protege 100% o te avientan un flamazo y te matan a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Ya había que cambiar, ¿no? Mami, neta me dio eso Espera, pero es súper existente Level 92 Sí, es de nivel 92 ¿Quedó chido? 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 Música Música Ahora sí, pinches dragones, van a chingar a su madre de bolón. Música 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 cabrón, creo que me pega más con magia, a ver todas las semillas de pepino, ¿a las que? chinga, pues ¿con qué me pega más? chinga, pues ¿con qué me pega más? ah, ya me acordé, jaja, del puto este, lo que puse ahí, no, si me quedé, de cuáles pinches semillas de pepino ah, hay que le hago el Pendejo. No que estos hijos de su reputísima madre son débiles a... al estado. Estuvo bien vergas ese tuitazo. Estuvo bien vergas ese tuitazo. No. 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 Rosano le pegaba. Ah, puto mono castroso. Rosano le pegaba. 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 la luna spear ¡Suscríbete! ¡4, 6! ¡Suscríbete! 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 ni sé si estuvo bien las kills ¿cuánto fue? una mamada casi sin K ¿cuánto fue? y ¿cuáles van a poder ver más? a ver, vamos a ver qué tal va con esos Ah, de Prayer, ¿verdad? Prayer, prayer Voy a PLAY profit Bye, mira Bye, mira chingada madre, pégale qué joda eso ah, puto castroso y esto me tocaron mitril dragons orale ese overlay, está chido o no con lo del pokédex que brilla hasta acá a la esquina para que te dé este epilepsia como que no pega al runescape ah, no te gusta uno que se esfuerza en ponerle overlays acá mamalones es que no hay de runescape o a ver, pásame uno me está dando algo en el ojo con la pokédex esa al rato empiezas a temblar a ver, ¿tienes algún overlay así chido de rune? y se lo pongo y ahorita este se lo puse porque es el nuevo no sé, el anterior estaba de puta madre sí, ya sé, el otro estaba chido igual este lo uso para cuando streameaba Nintendo 3DS yeah i i i i i i i i i ¿Cuál Pokémon nos...? No, o sea, cualquier juego de Nintendo 3DS utilizaba éste. A la verga se me pasó, casi me mata. O sea, tengo el Nintendo 3DS y tiene capturadora. No mames, ¿no les pego a los hijos de la chingada? A la verga, ¿cómo me pego ahí? Estoy usando Extended Super Antifier. Pues ésta no estoy utilizando escudo. Y la diferencia es que dura el doble. El doble de la normal de esta versión que te protege contra el fuego del dragón al 100%. Sin escudo. Dura 3 minutos la normal y ésta dura 6. Tenga la normal, con la nivel del transporte de la chingua. ¿Cuánto vale? Estas valen 12k. ¿Que esos weyes son inmunes al veneno? No he visto ni un solo hit, creo, de veneno. Ah, es que putos dragones castrosos, mira. Se la pasa usando magia el maricón. Hijo de tu puta madre. Bueno, a ver, ¿tú tienes algún overlay de rune? ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y si se ven bien los monos y todo? ¿Si se ven bien los monos? ¡Ah, va! ¿Ha sido rojo? ¿Por qué? Te soy sincero Quedaba mejor el negro Para andar pendejeando otra vez se me acabo la poción y no me metí un flamazo ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ~~ ¡No! 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 a ver, 10 millones son casi 10m casi nada casi nada el que no sé si quedarme es este vale la pena 15% de daño por 9 millones o nomas me quedo el otro bastón a ver donde quedo si compre el otro creo que no a ver ah no lo compre el otro son casi 10m compra la mail ve esta chingadera no so si compre el otro no so no so ¿O si? ¡Ja, ja, ja! ¡Cómprala por dos! Ni, no sé, pinche Zamora quien jasta Solo que vende a esta, eh El Staff of the Dead Pero pues voy a, ¿qué voy a usar para magia? Vale ocho, nueve, diez Apenitas me va a alcanzar para esa cosa, ¿no? Vende esa verga ¡Ja, ja, ja! Sí, pero putos dragones castrosos, güey A ver, vamos a ver Si no, la vuelvo a vender y comprarle a otra madre ¡Ja, ja, ja! Vuelvo a comprar este pinche bastón culero ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! oh chingas a la verga con el rayo cayó aquí puta madre cuánto 10 nada ¡Suscríbete al canal! 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 de la verga de la verga mira 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 8 no mames si no pego un puto 40 la voy a vender ah ya no la voy a vender justo cuando dijiste casi zafiro no mames los pinches zafiros me siguen a todos lados orale pinche chingadera pégale pégale puta madre pégale ah que Puto dragón me quiere asesinar de plano. No le pega más con otro tipo de ataque. No, tiene que ser a huevos tabo. No solo que lo ponga en defensivo. Que no quiero defensa, exprimse en defensa. A ver. No mames. Hijo de la chingada. Hijo de la chingada. La vas a vender lo que pe... Sí, neta que sí. No mames. 10 millones para esta pendejada. De por sí la daga. La quiero vender ya. ¿Cuál? Hijo de la chingada. Puto castroso. Qué buena siesta meche. Este. Un arma de 10 millones de rico. No manches. Cómo está mal la sociedad en estos días. Órale puto dragón. Chingase a tu madre. Muérete. Digo que es de ricos porque... Ay, güey. Porque es una verga el arma. Solo los ricos la compran. Pues yo no, eh. Pinche chingadera. Ahorita, ahorita la vendo. Ahorita, ahorita. Ahorita la vendo. Pinche porquería. ¿Quién dijo que esta mamada era buena? ¿No tiene... Avisa al dagger, el pendejo que dijo que era buena? Jajaja. Yo ya estaba matando dragones con una daga que me da solo 10 puntos menos de precisión en esta... Hijo de puta madre. Ah, no más. 10 puntos de precisión si lo vale. Por 10 putos puntos de precisión en... En esta... Güey. O sea, digo. ¿Qué pedo? La pinche daga por lo menos te envenena. Esta cosa, ¿no? Ah, bueno, pero te da prior y defensa, ¿no? Pinche defensa, me la paso por los huevos, ve, me sigue pegando. A su madre. Muérete, maldito. No, 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 no. No, no. No, no, no. Puta arma, culera. No, 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 no malditos puntos en esta misma fuerza igual misma puta fuerza misma puta fuerza será nada más me da 10 puntos más de stop hasta me quita defensa mágica esta mierda no puede ser posible 10 millones donde? donde valen esos 10 putz millones? nomás porque te la deja un jefe peores de un gotz si wey no mames es una puta mierda tu que juegas el e o si tu sabes que esto es una puta mierda 10 puntos a ver tengo todavía de player no ya no vale verga ni modo de estas esta la voy a poner aquí semillas acá vaya si ya no tengo mantarrayas no puede ser me faltan 5 pinchitas que me salio bien caro no no pinchitas que me salio bien cara me chingué todas las pociones de player que tenía estas pociones valen estas pociones valen 30 y tantos K creo cada una no 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 desgraciado si ya vino mames que querías mira llevo una hora matando dragones no más no más una horita no como mamás dale pegueal hijo de tu puta madre deja de aventarme magia Te digo que B por nieve Digo el otro Neal A su verga Pinche dragón No mames A la verga Bueno ahora es Cuando te pondrás Sin crear No, tampoco te dejan tantos jefes De hecho tu puedes escoger 3 a 36 ¿Y cuántos crees que le había dado la otra vez? Picalo Abajo de la Nada sirve 36 wey Tuve ahí 3 días ¡Gracias! ¡Gracias! Hijo de puta madre, deja de estar aventando magia No mames, cuando fui a Bandos también le puse a 36 Nomás estuve ahí 5 horitas Pero el pinche armadil, puta madre ese wey como cuesta Hmmb Un ataque Un ataque Hijo de la chula Mamis No se arrepentirán los de Run Escape por haberle puesto un especial tan mierda a las pinches lanzas Hijo de la verga Está tan rota Hijo de la chula Hijo de la chula ¡METALO! ¡No, no empieces a mamar! ¡No, no! ¡No, no! Usa el Spec... ¡No sirve, güey! ¡No, no! ¡Vamos, puto dragón! ¡Vamos, puto dragón! ¡Déjame, déjame este... ¿Cómo se llama? ¡Oh, no! ¡Déjame sharks, culo! ¡Déjame sharks! ¡Falta uno! ¡Parete, perro! ¡Ay, güey, qué pedo! ¡Se me acabó el anti-fire, güey! ¡Casi me coge! Saliste perdiendo dinero en esta tasa Sí... A lo mejor no, ¿eh? ¡Mámonos no, no! ¡No! ¡No! ¡Para la pelota! ¡Para la pelota! ¡A la pelota! ¡Para la pelota! ¡Tische! ¡Es un ladrón! ¿Qué pasa? fuiste su virtud no más pinche flamazo cuando vi ahí que me metí un 22 dije a la verga con que con mis reflejos de pinche cosa se llama de thundercat wey en putiza amonos los reflejos de iván no que pasó pinche dragón castroso de mierda el 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 Hijo de la verga, puto castroso Muérete ya No, 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 no No, 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 no Ok, no, 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 no Eres ¿Qué? estuvo fácil una hora dieciocho no más a cuando la hice con ranger con el puto hunters crossbow de estas madres de los dragones no más me tarde tres horas para cuantas vendrá se vendrá un boss no 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 Puta madre Que te dije Vale verga Vamos a ver que pedo Voy a llevar este Anobrotz no De diamante De estas pinches botas culeras Once de para ayer Vamos a ver Pincheduracel 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 A ver Una Dos Son tres Puta madre Vale verga Cuantos tiene a ver Treinta y dos Ah si aguanta Ya valiste verga Lo que nunca he intentado es irme con magia Tara cabron Pincheduracel 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 De que mas me llevaba De que mas me llevaba De que mas me llevaba Otra Sebrillo Para cuando llegue el had ¿Una qué? Lleva mejores dardes ¿Y quién dijo que voy a matar al Hatt con esta mamada? Para eso son los diamantes Ah, ya me acordé, si llevo broads Esta cosa solo es para matar a los magos De loco la uso para matar al Hatt ¡Suscríbete al canal! Yo lente tres veces y las tres me mató el puto Hatt Vamos a ver ahorita No voy a usar este No voy a usar rigor A lo mejor voy a estar nada más con estos dos Para que me dure más el pinche pray Porque eso de estar viendo qué chingaste pega Y cambiar y darle No Luego esta cosa se traga el prayer de madres Ahora lo que voy a usar ¡Gracias! Ay, pinches mamadas Slayer Cave Tizanarys TZ Harayan Yo espero que esta vez no spamee 8 putos hellers, como la otra vez, 4 que me estaban pegando y de repente salen otros 4 y dije que pedo, eso nunca me había pasado. Si, no se si fue un bug o que pedo, puede pasar eso, pues que yo sepa no, estaban matandolo, ya se iba a morir y le quedaban como 50 de vida y de repente salen otros 4, voy viendo como van caminando hacia el, que de donde culero. Voy a llevar la bro, los diamantes para el hat y esto para matar magos nomas, ay no mames, no alta bro, va al baño, antes de que empiece lo bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los videos. ¡Gracias! 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 ¡Todo porque ya no tengo una SGS, chinga! ¡Tengo que traerme esta mamada! ¡Gracias! 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 ¡nó mames! Ah, no mames. Ah, no mames. Ah, no mames. Ah, pente-se mamar. Ah, no mames. 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 Es que así se ve culero. ¿No te gusta a ti como explotan? Ah, no mames. 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 Se ve chingona el hiler. Se ve chingona el hiler. ¿Y cómo se hacen estas madres en Runescape 3? Nunca lo intenté. No sé si sigue las mismas mecánicas de antes. Esconderse, pegarles, usar protección contra rangers, magia, no sé. Se ve chingona el hiler. Se ve chingona el hiler. Se ve chingona el hiler. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre. ¿Cuántos tienes que matar? Son 63 webs. Voy en la 25. ¿Nunca has hecho esto? Era bien listo. No se traba con la paga. No se traba con la paga. Nunca lo he hecho. O sea, a ver si me sale, güey. Porque... Puto halt. Luego... Por andar viendo a otras madres. Me desmadra. Ay, güey, pendejo. Todavía no. Se supone que solo salen 4, güey. Pero no sé qué pedo esa vez que lo hice. Me salieron más. Puto murciélago de mierda. Los murciélagos te drenan prayer aunque no te peguen. Gracias. No te desmastas. No te desmastas. Me dasmastas. Surde los murciélagos te drenan para 500 euros. Enconten al damage de hsenote. Los murciélagos te drenan. Se supone que solo salen 1. Menos bajos de prisión. Ahora is el 15 ans sector. el ranger está el hijo de la verga si se murió de un golpe cuando ya se pone intenso es cuando ya te salen los magos porque es 100% bajarse esos culeros y cuando salen rangers tienes que bajarte al ranger primero no 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 2 melees, 280 más bien, ahí salen los magos y es aquí donde te tragas el Prager ¿cómo vas? pues bien, nada más me he gastado dos pociones de... más bien dos bebidas de esta de una superrestaurant la Cosmo, 3 y 2, 2, 1 y 3, 2, 1 y 4, 1 y, 4, 2, 1 y 5, 2, 1 y 4, 1, y 5, 1 y 5, 2, 1 y 5, 2 y 5 y 6. 3 y 6. 4 y 7. 4 y 6. 6. 6. Hasta que salga el Magic, ahí tienes que tener siempre Pry. Los arqueros también te pegan seguido. De hecho, después de esta, siguen los dos 180 y luego ya el primer 360. Y 100% protección a magia. 100% 100% protección a magia. 100% protección a magia. 100% protección a magia. si no existiera el blowpipe, mejor me traigo el karil crossbow, esa cosa me servía más esa chingadera, ta 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 ta, te dispara así La pal Kia, a la 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 chingada de Jack ah que feo lagartija si ah mira está atorado que me caga es que pega así de cubulero ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo aqui! ¡Solo aqui! ¡Solo aqui! ¡Solo aqui! ¿OULF been here for? la tienes que comprar, no es a que nivel te la puede dar Steve, Nieve o el Duracell está adorado hijo de la chingada 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¡Ay, chinga, cabrón. Está muy grandote. ¡Ay, chinga, cabrón. Y, chinga, cabrón. ¡Ay, chinga, cabrón. Y, 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 chinga, cabrón. Puto. Tira, cabrón. Y, chinga, cabrón. Y, chinga, cabrón. Puto crossbowl. ¿Por qué no pegar ahora? ¡Gracias! 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 ¡Y a buscar un gol! ¿Cómo se ve, Heidi? ¡Se ve bien! ¡Bruh, no que tú ya jugabas Runescape 2! ¡Hace un chingo y la chngada! El de Runescape 2 ese se miraba bien mamado. El de Runescape 2, pues, se veía todo deforme, ni parecía que tenía cabeza. y de hecho este es el de RuneScape 2, el otro fue como un rework que le hicieron Oh pendejo no 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 ¿Qué haces? Pero está mejor que el uno ¿El primero, el que sale aquí? Está bien vergas como se ve aquí La iguanota Mira, todos están bien culeos Mira, los que les hicieron el rework en Runescape 2 Estaban bien culeos Ni se las veía forma ya Los dos rindicen Gracias por ver el video. 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 Ahí está. Está atorado. Por si el agua atorado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Están acabando los dardos felices. Digo las escamas de la chingadera. Gracias. gracias. Número una cosa de aquí. Gracias. Sí, sí. Gracias. Gracias. Ya en la que sigue toca un melee,ún rangia y un mago. Putos monos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.